La diputada por el distrito de Tlacolula, Sofía Castro, dijo que las cifras y datos duros del informe, no solo acreditan lo que la sociedad sabe, corrupción, opacidad y falta de resultados y falta de congruencia. Dijo que si el gobernador no comparece ante la 63 legislatura, tendrá que hacerlo ante las instancias de justicia. Si no comparece al pleno del Congreso, pues habrá de comparecer a las instancias jurisdiccionales que le correspondan en razón de las condiciones de falta de comprobación de recursos o de aquellas omisiones o excesos que haya cometido. Por su parte, Laura Viñón Carreño, del distrito 7 de Oaxaca de Juárez, dijo que hay tiempos para dar respuesta a los oaxaqueños. En su intervención, la diputada por el distrito de Jutla de Crespo, Adriana Tristán Orozco, indicó que esta legislatura no permitirá la impunidad. Pero yo lo que les quiero decir es que es un compromiso de igual manera de nuestro gobernador de trabajar cercano a la gente con respuestas y más allá de una mayoría, lo que se tiene que buscar es precisamente el beneficio de los oaxaqueños y oaxaqueñas. Nuestra postura es dar atención, dar cuenta a quien se le tenga que dar, en primer lugar a la ciudadanía, cuál es el estado de cómo se está recibiendo nuestra ciudad, nuestro estado y posteriormente las dependencias correspondientes. Nuestro futuro gobernador y vamos a ser muy respetuosos de todas las fracciones y de todos los grupos, organizaciones, de todos, para que a Oaxaca le vaya bien en los próximos seis años. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.